José Luis, el marido de la víctima del asalto aquí en Pontevedra. Le pedí a la plata, le dio la plata que tenía y... Y mi señora se levantó porque me empezaron a pegar, le dijo no me pegué y... Y salió corriendo, asustada, gritando y le tiró. Y la mató. O sea que la bala no se le escapó. No, le tiró. Yo estaba tirado en el piso, la tiró. Si quieren pasar, le muestro. ¿Puede pasar alguien? No, no, habla, habla, José. Porque están los tiros que están ahí en el horno que tengo y le tiró. ¿Por qué pensás que disparó? Porque la quiso mató. La quiso matar. La quiso matar. Y salgo porque quiero que lo agarre. Dura un minuto. Un minuto. ¿Cuántos eran, José? Tres. ¿Los tres armados? Dos. Yo vi uno, otro... El que se quedó acá, que le pegó al pibe que trabaja conmigo y uno en una camioneta, que no sé qué camioneta era. ¿Los hijos estaban durmiendo, José? La camioneta, la planta de curso para trabajar y... Y, bueno, todo lo que tenía en la camioneta. No, se me rompieron y no la tenía. ¿La camioneta que se llevaron en este chacá o...? No, me la llevaron, no, todo, me llevaron todo. Todo lo que tenía, me llevaron. ¿Vos escuchás el disparo y entrás a tu casa y estabas allá, Valeria? No, el disparo, yo estaba tirado en el piso, yo me tenía tirado en el piso y me estaba pegando y le di la plata. Cuando mi señora dijo que no me peguen, salió corriendo y le tiró. ¿Las conocías, José? ¿Alguien del barrio? No, 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 no. ¿Tuvieron la oportunidad que estaba la camioneta? No, me estaban esperando, pero me querían robar. A ver, José Luis, yo para entender, ¿no? ¿Vos ya le habías dado todo? O sea, ¿te habían pedido la plata? ¿Vos ya le habías dado la plata? Sí. Y al fugarse... La plata que tenía en la camioneta, la tenía en la camioneta que me iba a trabajar. Y después la que tenía yo, tenía 30.000 pesos en el bolsillo, que se lo di, y me dijo, no, quiero la otra plata, le digo, no tengo. Y del piso, después, cuando estaba en el piso. Y del piso, bonito, muy bonito. Me dejaron con mis hijos, solo, no sé qué hacer. ¿Qué era de los hijos? De 9, de 16, de 16 y de 12. ¿Sabes, José Luis, lo que pasó? Sí, se los dije, se los dije apenas llegué. ¿Ellos escucharon de que salieron? Sí, todos me mataron a mis hijos porque salieron, porque ellos escucharon, no sé si fue el primero, no sé cuántos tiros tiros, lo que decían ayer, dos, tres tiros. Y salieron, y cuando salieron para acá, todavía estaba el tipo que entró a la pieza. Y cuando le dije yo que se vaya, que tengo cámara de seguridad, le digo, ahora va a venir la policía, andaste, porque te van a agarrar. José Luis, ¿vos forcejeaste con ellos? Sí. ¿Mano a mano estuvo así? Bien, 33 minutos de las 7. En un instante volvemos con vos, Ignacio Gamonte, ahí en Merlo. Pero le informa...